Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este viernes en Buenos Días Nicaragua, luego de esa pausa comercial y ahora en el cemento de manualidad de abisitoría tenemos el placer de tener por acá a nuestros amigos de Tey Store. Vamos a platicar con Teresa de Jesús Soto González la cual nos viene a elaborar lo que es una pulsera para que conozcamos este proceso y a la vez usted puede ser el ganador o la ganadora de un precioso detalle gracias a nuestros amigos de Tey Store el cual le puede dar a esa de ser tan especial o usted lo puede ocupar como usted desee y que mejoren el mes del amor y la amistad no solo el 14 sino todo el mes y todo el año usted puede dar detalles de Tey Store. Mi estimada Teresa buenos días, bienvenida. Buenos días, gracias por invitarnos. Estamos aquí hoy, vamos a elaborar una pulserita con perlitas, con corazones y con estas piecitas que leí. Esto es la elaboración, si no tienes lo material adecuado no te va a quedar igual y eso es lo bueno, ustedes tienen todo el equipo adecuado. Aquí vamos a, ya Teresa va avanzando con la elaboración, vamos por este lado, va avanzando con la elaboración de lo que es la pulsera para que también usted pueda ver este tipo de elaboración. ¿Y qué es esto? Esto es como un rodo. No, este es un taladrito manual. Ok. Aquí vienen las piecitas, estas nos sirven para cuando este tipo de piedrita no vienen con el orificio. Ok, y hay que hacer los orificios. Entonces aquí hay que hacer los orificios, porque con estas nos sirve para abrir. Entonces te estás completa. Y aquí vemos la manualidad de deducciones en lo que es tipo de hilos, ¿verdad? Tenemos el hilo nylon, que es para hacer pulserita, es elástico. Y es bien fuerte. Y es fuerte, sí, porque hacemos la pulserita y la dejamos doble para que nos quede más segura. Sí. Tenemos el hilo cola de ratón, que es común. Es muy común que se utilicen ellos. Sí, y tenemos este otro estilo, pero es liso y es más grueso. Y más resistente, señora. Más resistente. Esto es como más fino. Sí, utilizamos el encendedor y utilizamos, cuando vamos a realizar las pulseritas tejidas, utilizamos estas tablitas que son de fibra sel. Ok. Esta nos sirve para elaborar el tejido de las pulseras. Es que bueno, todo lo que se puede emplear para la elaboración de una pulsera, eso es algo muy bueno. Llamen y ustedes se pueden llevar lo que son estas preciosas pulseras y el día lunes daremos a conocer al feliz ganador para que usted perfectamente lo venga a retirar. Y aquí tenemos una variedad de opciones que nuestros amigos de Telly Store presentan donde usted puede perfectamente también adquirirlo. Aquí tenemos desde chapas, aretes, chapas de diferentes formas y estilos. Tenemos también pulseritas. Porta más, correcto. Aquí también hay porta máscaras, creo. Este, ¿verdad? Aquí tenemos porta máscaras, que esto se volvió muy común a partir del 2019 en adelante y del 2020 cuando usó las mascarillas. Y también tenemos pues lo que son pequeños pulseritas y juegos completos que va con pulseras y también aretes. Todo esto usted lo encuentra con nuestros amigos de Telly Store, que ahorita nos están elaborando una pulserita. Y como la vez pasada platicamos, esto es de manera muy personalizada y usted puede seleccionar perfectamente. Aquí anda, en este es una, solo una muestra, porque me imagino y no lo dudo que hay una variedad de opciones como usted puede seleccionar. Pero aquí tenemos desde emoticones, tenemos letras, tenemos corazones, tenemos esferas de colores, tenemos también como mini broches, perlitas, en fin. Una opción adecuada para esa elaboración de pulsera que usted quiere y dar un buen detalle. Mira que fácil. Bueno, en tu caso, es fácil. Nosotros el enhebrar la aguja y el ponérselo pues ya cuesta más. Sí, claro. Con esto es más fácil, pero con la tabla fibra, cuando nosotros estamos tejiendo, a veces dependiendo del tipo de tejido, hay momentos que nos enredamos. Igual cuando impartimos los talleres, hay muchachas que no tienen paciencia y entonces ahí estamos enamorándolas, ahí estamos enamorando para que la lleve al suave, para que logre hacer el tejido como es y ya después ya llaman contentas con sus pulseritas. Y lo mejor es el conocimiento que lo pueden después hacer en casa. ¿Tenés un taller próximamente a impartir? ¿Está ese proyecto o de igual manera si hay un grupo que quiere recibir un taller, también se pueden contactar de esa manera? Sí, realizamos talleres en Vita Café, ahí siempre realizamos los talleres, siempre con agenda lo realizamos porque a veces... Por el espacio. Sí, por el espacio y por el tiempo y porque se realizan también otros tipos de talleres. Y este también me imparto talleres en mi casa, también llegan muchachas, ahí realizan los talleres también. Y cualquier cosa pues nos llaman y nosotros estaremos atendiéndoles también talleres personales que le llaman personalizados también. Realizamos pulseritas personalizadas. Ustedes solo nos llaman y nos dicen qué tipo del estilo, cuántas quiere, también para aquellas personas que desean trabajar y no tienen de una manera de donde, digo yo, generar ingresos. Entonces, sí, aquí tenemos nosotros, le ofrecemos por docena, por mayor, si ustedes quieren. También realizamos las pulseritas, collares, portamáscaras, portalentes y también lo que ustedes deseen, nosotros les realizamos y también tenemos precios favorables. Muy bien, se acerca el Día de la Mujer, el 8 de marzo, el paso del Día de la Enamorada, el 14, todo el mes de febrero siempre se regala. Pero el Día de la Mujer ya se avecina, igual cómo pueden hacer para contactarse con un pedido máximo para perfectamente darlo en la celebración del Día de la Mujer. ¿Con cuánto tiempo de anticipación y los números? Sí, este, bueno, los números salen en pantalla, ¿verdad? Sí, entonces nos llaman con una semana de anticipación, nos dicen cuánto desean y nosotros hacemos el cálculo y les damos el precio y todo y entonces ya para después solo alistarles la, entregarles. Y el material también usted puede seleccionar con la variedad de opciones que ellos tienen en su portafolio. Y usted decide cómo quiere la pulsera, los aretes, las cadenas, los denarios, en fin, lo que usted quiera perfectamente dar para ese ser querido. Los números telefónicos que están apareciendo en pantalla, pero se los voy a decir, el 5790-4231 y el 8687-0199. Usted llame a esos números para hacer su pedido para el próximo Día de la Mujer, el 8 de marzo, para regalar ahorita en febrero para una actividad que quiera dar perfectamente. Usted puede apoyar el emprendimiento nacional y que mejor que sea con T-Store. Llamen a los números también de estudio como el 2266-9983 y el 2266-9984 o al 2266-0691 y se pueden llevar este precioso de té que tenemos para acá, Federico. Gracias. El cual se lo pueden llevar, se lo tienen que llamar y ese precioso de té usted ya lo puede disfrutar gracias a nuestros amigos de té. Y Esther, que hoy son parte del segmento de Visitoría Manualidades acá en la revista Buenos Días Nicaragua. Ok, oíme, y si quieren hacer algo más grande, y la vez más te preguntaba, y eso me encanta porque aquí hay opciones y variedades. Si quieren, por ejemplo, hacer, hay mujeres que les encanta el estilo africano, que son esas esferas más grandes. Eso también ustedes lo pueden elaborar. Sí, tenemos de madera, estos estilos que ando aquí son de madera. Y me imagino que vos cortas todo lo que haces, ¿también? Es más o menos como estilo así, africanito, pero de todo tipo, si tenemos estas tendencias aquí, miren. Este ya es correcto. Ya son de madera, esas muchachas que les encanta, lo que es estilo, ¿cómo diríamos? Este ya es un poquito mejor. Sí, y hay con collares, que también tenemos de estos materiales grandes para esos collares que usan con los vestidos que ya viene el verano. Así es, ya se hace el verano. Entonces, los vestidos escotados, podemos usar esos collares, tenemos collares largos también, tenemos de madera. Diferentes opciones, diferentes precios y diferentes también estilos y tendencias que usted puede perfectamente adquirirlo en T.I.Store. Sí, todo tipo y estilo tenemos para que nos llamen y nos digan. Excelente. Entonces, usted puede buscar T.I.Store en Facebook e Instagram o llamar al 86-870199 a hacer su pedido y ahí con mucho gusto me le van a atender. Y también usted puede ver el portafolio de todas las creaciones preciosas que han hecho en T.I.Store entrando en Facebook e Instagram como T.I.Store. Teresa, muchas gracias. A la orden, siempre con ustedes, cuando se llamen, siempre. De esta manera conocemos el secreto. Saluda a Jéssica también. Así es, ¿verdad? Sí. Tomamos una pausa y venimos con más del programa. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días, Nicaragua, Residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook, Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba canal12nic, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!